Hola chavales, aquí os tengo un nuevo gameplay de The Order, 1886 Capítulo tercero, nos quedamos aquí después de la refrega que hubo ahí abajo de que empezaron a salir gente a destino siniestro Lo que pasa es que estamos ahora mismo en plan vago, no quiere correr el tío No sé si aquí habrá algo Pues sí, parece que sí Vale, localiza a festival Bueno, suena algo para la derecha Ahí, tienen que ser ellos Nos unimos a la suave Invitamos a unos amigos Mando aéreo aquí, Galahad Necesito respuesta de alguien de los alrededores de Whitechapel Mando aéreo aquí, Galahad Piense, Messier No tenemos autorización El Lord Canciller estará muy disgustado La Fayette no desea ver una corte marcial Luego nos ocuparemos Sir Galahad, aquí Centinela 5 Estamos a tres leguas de Whitechapel Indique órdenes Centinela 5, aquí Galahad Necesitamos apoyo aéreo en espera Recibido, Sir Galahad Emitimos señales azules y rojas cada segundo Requerimos su confirmación para cambio de orientación Envía el código MOSE Que se muestra abajo Toca el botón táctil Y mantén para... vale Sir Galahad, aquí Centinela 5 Tenemos confirmación de su posición A 224 grados Circuito de espera de Whitechapel en 8 minutos Confirme, Centinela 5 Allí recibirá más órdenes Vamos Bueno De momento dos minutos de vídeo, está bien Ah... El hedor de la pestilencia Nuestros suburbios en París huelen mejor, ¿no? La merde huele a merde, Monsieur Eso no cambia nunca Ojalá mierda ojalá mierda Para los que no os habéis enterado Lo sé Esto ya se vio en un pequeño... En un pequeño vídeo que salió la E3 Ya se vio esto... Este vídeo ¡Ah! ¡Mira un soft boy! ¿No se puede quemar ahí con la vela? ¿No se puede quemar ahí con la vela? Inspeccionar objetos Mola Un soft boy A ver... No aprovecharíamos mejor el tiempo catando híbridos... Paciencia, Márquez Otra vez esa palabra Paciencia, siempre paciencia Vale, ya se saca el arma Supongo que habrá... Chicha ahora Si fuese en el plan sigilo... Si fuese en el plan sigilo... Podrían andarle... Por detrás... Tras, tras... Ja... A ver... Venga... ¿Os decís o qué es? Bueno, pues nada... ¡No! 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 ¡Me estoy recargando! ¡Me matamos! ¡Ah! ¡Bala! Uno fuera ¡Qué poquito recargar! Sinceramente prefiero esto... Antes que... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Círculo! ¡Uy, va! ¡Vamos ya! ¡Toma por tu culo! Lo de las copetas es la leche Te estabas tomando tu tiempo, ¿no? Hay cierta resistencia Los rebeldes están mejor armados de lo que esperábamos ¿Te suenan esas marcas? Es de los muestros ¿Dónde estaban? Sígueme Bueno... ¡Más rollo! Voy a quitar la carabina Ya me he puesto la escopeta ahora esa A ver, vamos a ver Porque... Aquí supuestamente Lo que se vio en la E3 Podía coger un arma... Un arma... Por lo visto, de rayos, creo Como la que se vio en el capítulo 1, creo Un pequeño ejército Parte de este material fue fabricado para la Orden Y Gren encontró hasta una escopeta de arcos No sabía que habíamos perdido parte del equipo No... Ven... Ayúdame con esto A ver qué hay dentro ¿Qué ha encontrado? Es EX M86 Un fusil de ermita Dieron la primera acción de campo hace varias semanas Muy bonito Este aún no ha sido asignado ¿Cómo consiguieron esto los rebeldes? Eso es lo que voy a tratar de averiguar Le ruego me disculpe, señor Lo necesitan arriba Esa es la señora Ahí estoy Ese es el arma que se vio Ya aquí donde se terminaba Lo puedo que se vio Yo la voy yo con el bicharraco ese Creo que Mademoiselle requiere nuestra atención Y Crane, estamos en posición Ya era hora Vamos Me recuerda muchísimo Y seguramente la hayan copiado ahí Del Call of Duty Ese... Rebelde abatido Abrir fuego, caballero Seguro Seguro Este es Hostage ¡Ahí! ¡En el tejado! ¡Ahí está! ¡Necesitamos refuerzos con tu perro de estúpido! ¡Amigo! ¡Vamos! ¡Allí! ¡Esa puerta! ¡Es nuestra salida! ¡Inspector! ¡No! Debemos ayudarlo. ¡Cubridme! ¡Igray! ¡Necesito fuego de cobertura! ¡Despejado! ¡Llevadlo adentro! ¡Deprisa! ¡Es que no sé de dónde están disparando! ¡Ayúdame a meterlo dentro! ¡Pero vamos! ¡Que el arma que lleva la tía de rayos es muy, muy, muy parecido al... ¡Vamos a moverlo! ...a la Wonder Barce, como decíamos... ...como digo yo de... ...de Call of Duty, el arma de rayos. ¡Alto! ¡Hay uno de otro! ¡Messie! ¡Vamos! ¡Ya casi está! ¡Vamos! ¡Oy! ¡Oy! Bueno, rasponazo... Ayúdame con la librería No ha ido mal Bien, a ver ¿Qué se toma? Joder Busco una forma de salir Estoy en ello Es muy grave Un pulmón perforado Otra bala en el estómago Hijo, descansa Te pondrás bien No entiendo nada, pero bueno Está bien Se reagrupan Creo que he encontrado la salida Luchaste con valentía por la crueldad Monami Todo el mundo atrás Ignición Podemos moverlo Ya no tiene importancia Vamos, que la se ha pichado O sea, tanto disparar ahí con una mano Mientras se rastra Así no es mala para nada Así no es mala A ver ¿Para dónde? Por ahí Allí, el hospital Estamos a unos 100 metros Y esos canallas de los rebeldes Nos esperarán allí Recargando ¡Hijo, puta! ¡Hijo, puta! Joder, yo no veo a nadie. No sé a quién dispara a esta gente. Vale, entiendo. Más o menos me lo está diciendo. Ah, bueno. Pensaba que estaba diciendo... A ver... ¡El carajo ha terminado! ¡Es termita! Tenemos que eliminar su puesto de termita. ¡Esto es el carajo! ¡Esto es el carajo de nosotros! ¡Rebel de neutralizado! Yo pensaba que iba a decir algo así y que me cargase eso. Y así podré tirarlo abajo y que se caiga encima. ¡Vamos! ¡Eso ha sido más espectacular! Pero no, hay que coger y subir para arriba y hacer muñas. Si te quitas, puedes subir. Gracias. Galahad, usa termita para derribar el puente. Yo creo que tú me ibas a ir. O quédate. O quédate. Da igual. Tú mismo. ¿Vas a ir ahora al planto Raider o qué? Ya, te digo. Los rebeldes se retiran. Vamos, avancemos. Avancemos. Avancemos hacia el objetivo. Busca el modo de llegar. Entendido. Eh, hola. No hay nada, no hay nada. Poco hay que encontrar en este juego así de interés. Vamos que yo sepa. Que yo sepa o que haya visto, porque no he visto nada así que sea significativo como algo oculto, notas o algo. No poco te marca, porque los periodicos estos los coges y no poco te dice nada. No salió por las puertas. Vaya seguridad. ¿Oyes eso? ¿Y el resto de rebeldes? Exacto. Un silencio total. Algo no va bien. Galahad has... ¿Qué vio? Un hombre de lobo. 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 Esto es como en... En algunas series que lo llaman a los zombies caminantes o mordedores o... Coño, son zombies. Pues esto igual. Centinela 5. Solicito una carga de sonar inmediata. Confirmo despliegue de la carga de Galdon. Solicito baliza visual para el objetivo. ¿A hacer señores de muestra o qué? ¿Quién tiene un transmisor? Tenga, monsieur. Use mi comunicador. Parece que el muchacho no se pira. Fijo la baliza. Suelto el ancla. Coño. Cuatro. Tres. Dos. Atención. Detonad los artefactos. Tres. Vamos. Es nuestra oportunidad. Vamos. Hay que averiguar de dónde vienen esas cosas. Yo os cubro. Monsieur. Necesitará esto. No me jodas. Si, eh. Fusiles de rayos y toda la leche. Y voy con una mierda de linterna. Ahora me joder. Bueno, ya me han quitado la termita y me han dejado el fusil este hecho polvo. Que debemos prepararnos para lo que sea. Caray. Estoy impresionada. Reconoce que te estás oxidando. Dios bendito. Madre mía. ¿Qué habrá pasado aquí? ¿Qué habrá pasado aquí? Otra vez los lunáticos, diría yo. A saber cuántos habrán matado al fugarse. Mira ahí. A ver. ¿Para dónde vamos? Por ahí. Esta violencia indiscriminada. Nunca había visto nada parecido. Hay ahí. No sé si se verá en el vídeo. Pero ahí por donde el tablón es. Hay un pequeño fallito. En las texturas. Ahí. No sé si se ve. Efecto de luz. Un pequeño fallo. A ver. El juego es impecable visualmente. También ha faltado mucho la Playport. Real. Espero. Igual que a la Xbox con Quantum Break. Espero que. Esto no es el tope. Si no. Estamos ya. Que acaba de salir hace un año. Jaja. Así que espero. Vamos. Que esto sea más que mejorable. Vamos a la botella. Buenos días. ¿Qué tal? La salida está al otro lado. Busquemos cómo pasar. Ah. Con el termita. Que te han quitado. Me encuentro otra ruta de salida. Vale. Y no. No fumar. Varias. Armas fuera. Joder. Los delirios. No es el camino. Vivo abatido. Todo despejado. La puerta está abierta. Hay vía libre. Alerta. A ver Entré Uy, no ha ido poco Voy a recargar Mucha atención Tal vez haya más Voy a salir Los caballeros Obvio que por ahí se ven Han dejado un poco Hecho por la gente Ahí va Más cuidado Voy a recargar Yo te cubriré No tengo forma De ponerme a cobertura Ni nada Enemigo abatido Vamos a ver En el generador Objetivo abatido Lo que sí me he dado cuenta De que no hay dificultad Nivel de dificultad Ya casi estamos Esperemos que no haya más distracciones Por el camino A ver Vamos por aquí A ver O por ahí Que tiene pinta De que no Efectivamente O por aquí Y por aquí Tampoco tiene pinta Vale Apuntando el candado Y he dado todos los lados Menos al candado Vamos a ir por aquí A ver Tampoco Vamos por aquí Tampoco Vale Pues sí Había acertado Al principio Por aquí Con la calma Y todo Y todo Para pasar Vaya Vuelta ¿Eso? Pronto Pronto los licanos Se reagruparán Y volverán Whitechapel Bien Adiós al hospital De Londres Han mutilado A estos pacientes Los licanos No fueron los únicos Rampantes por aquí El tiempo también Ha hecho mella En el lugar Aquí no hay mucho más ¿Qué hambre? Uf Qué mujer Eh, compañero ¿Y si? ¿Has oído algo? Tenemos compañía Curaría que he oído hablar a alguien ¡Mierda! ¡Maldito! ¡Maldito! Vale Es que no llevan ni medicina No llevan nada O sea, no Es un poco Grey Hay que investigar el sótano De acuerdo Voy para abajo De acuerdo Avisa si encuentras algo Segundo A ver Investiga el sótano Bueno Otra vez La linterna De última generación No hay luz No hay luz en el sótano Aquí tampoco hay Procede con cuidado Galahad Creo que he encontrado Repite Y si Apenas te entiendo Tienes que echarle un vistazo Y si Ode Ode Por mi Es que suena para tu derecha No me hagas mucho caso Dame loco ¿El zopis? Ah, claro Ahora me voy y se convierte Eh, hola Dispara Me voy a dar un besito Joder, este hombre siempre está jodido Joder, ahora aparece ahí, ¿no? Joder, ahí está, ya me faltaba Te vuelo Más o menos lo que yo he dicho Está más duro que las piedras, este hombre No sé a dónde tengo que ir Y por allí me da más rollo No sé a qué Hostia ¿Qué está arriba? Patata Cierra Dispara a través de la valla No, a ver, ¿qué va a ser? No conseguía localizarte ¿Dónde estás? Sala de triaje He encontrado un objetivo Un anciano ¿Un anciano? ¿Aquí? Eso no tiene sentido A prisa Está herido Y busca sangre Abre la puerta Es un intento Busca algo para forzarla Yo despejaré los escombros Muy bien Oh Ahí, a machete Hostia Hostia No hay ni una Ah, vale Que es el derecho Vale, buenos días Que viaje Vale ¿Y ahora qué? Que patat, chaval No hay ni una Y dale Chico Vale He muerto No? Supongo Si Venga tío Hola Vaya hechazo que la ha pegado Páratela Que me ha apuñalado Hay que echarle pelotas A ver A ver Me acaban de pegar una apuñalada Y quieres que me levante así Tal cual Con lo bueno Dale Otro Dale Otro Claro Tírate la pócima Esa que tienes colgada del cuello Y ya está Arreglado Claro Vamos Y si Vamos Son como las habichuelas mágicas de Goku Pero en líquido A ver Que ya se está alargando esto A ver si termina ya Podemos terminar aquí ya el capítulo Que se alarga demasiado Y si Estarás bien No aguantaré mucho más Esta vida no Ahorra tus fuerzas Merecemos más Tú y yo Juntos Merecemos más Eh Tú Esa mujer otra vez Creí que Lala A la izquierda Debes ver una cosa ¿Qué ocurre? Hala de psiquiatría Hospital de adelante Descansa ahora Bueno Pues vamos a dejarlo aquí Ya que hemos dejado esta mujer aquí Y ahora tengo que investigar Y demás Entonces vamos a coger Y vamos a dejarlo Como le acabo de decir Así que nada Está bien Ahí con el Hombre Lobo ese Raro No sé Aquí Un poquito raros Así que nada Poco que nos mueve mucho más Y nada Así que espero que os haya gustado Y nada Nos vemos en el próximo Que será ya el cuarto Así que Nada Un saludo Life favoritos Y nos vemos en el próximo Chao